En resumen, el otro es un amplificador. El otro me amplifica exponencialmente lo que ocurre en mí y yo soy un amplificador exponencial de lo que ocurre en el otro. Por eso individualmente juntos, o sea, la relación es directa, la relación cada uno que tiene con la creación y con su verdad es directa, sin intermediarios, en su proceso, entendiendo lo que tiene que entender, contándose lo que se cuenta y a su vez en determinados ambientes esto va mucho más rápido. Me interesa por eso, porque es mucho más rápido, no por nada, porque yo la conexión la tengo con la fuente, igual que el otro, igual que todo el mundo. Pero entre nosotros, con esos nuevos ambientes que potencialmente cero en tres podemos generar, podemos ver mucha más claridad, o sea, podemos soportar mucha más luz. Imagina un planeta en el que todos sus integrantes son conscientes. Ese ambiente, la cantidad de luz que podría llegar a revelar.